Bienvenidos amigos de YouTube, una vez más me encuentro en los Owls Houston, se llaman Tire Owls. El día de hoy va a ser un video especial de los Owls Houston, ya que una hermosura que me sirve por aquí en YouTube, me pidió que le hiciera un video especial de donde se encuentran los Owls, entonces están rumbo a Texas City, a 45 minutos del downtown de Houston, no sé de dónde vengas tú amiga, pero yo hice 45 minutos, así que este video va a ser especial para ti, porque ya me lo habías pedido hace mucho tiempo y disculpa si no te lo había hecho debido a que estaba lloviendo demasiado y por ende no podía venir acá y yo hago demasiado tiempo al venir, entonces sí, este video va a ser para ti, te recomiendo que cheques el estado del tiempo si vas a venir porque ya llueve demasiado, estamos en junio y julio llueve demasiado, entonces checa el tiempo a ver si está lloviendo o está con mucho sol o humedad, entonces sí, así de que para ti va a ser el video, gracias por verme dicho y pues vamos a ver cómo es aquí. Mira y para comenzar esta es la entrada y bueno aquí está la tienda Michael Korn, que bueno si tú quieres después te hago un video o si puedo les haré un video de las bolsas que hay aquí y cuánto cuesta y aquí vas a encontrar la food car donde la gente se puede sentar a comer después de que hace sus compras y bueno tú te puedes ir para aquel lado, de aquel lado o de este lado y si vas a venir ven tempranito por favor porque la verdad se junta no mucha gente en estos outlets ya que hay dos outlets rumbo a Austin y el otro rumbo a Texas City hacia Galveston, entonces a mí yo te traje estos porque estos creo que hay más mercancía que ver y también hay menos gente, entonces si quieres venir ven a los Tanger o Tanger como se llama Outless Houston, ok vamos a hacer el video de los tiendas que me habías pedido de Outless Houston de Disneyland, entonces vamos a la tienda de Disneyland que es donde tú querías ver, aquí está la K-Space, entonces esta mira ve el 60%, vamos a ver este tienda, miren qué bonito está el 60% a las bolsas de K-Space, una bolsita de estas le cuesta uno 339 y está el 60% y está el 60% de K-Space, qué hermosa, miren esta qué bonita está 75 dólares, creo que ya está bajada y el collarcito, mira aquí hay unas pijamas y cuestan 59 dólares, miren qué bonita, miren ahora el tiempo de Summer, ahí está, ahí está, y también está el 60% y también está el 60%, precioso y miren aquí están las pulseras de K-Space que están a 60 dólares y también está el 60%, salen como en 40 dólares cada una me imagino y están en el color amarillito y también las encuentras en Rosy también, miren qué bonito, miren también encuentran ropa que también está el 60%, miren como es de Navidad está el 60%, miren esta chamarra, un vestidito está en 419 y el 60%, miren estas carteritas está el 60% y cuestan 120 dólares, vean qué bonita por 50 dólares y está la mochilita también, miren esa de Catarinita, parece Catarinita, vean las cangureras y también todos estos están al 60% de descuento, una de estas cuesta 60, 70 dólares y está el 60%, está súper preciosa, en roja, negra y eso, qué bonito, ¿verdad? miren 60% también en todos los cakes de K-Space, está súper preciosa, miren esta, qué hermosa, ¿verdad? y esta también está el 60% y esta también está y el precio es de $379 y es de Mickey Mouse, preciosas el precio es de $149 y está el 60%, miren qué bonitas para su Apple Watch y también están a $70 y está el 60% y ahí estoy yo, hola, miren hay una variedad tremenda, todo está el 60%, todo lo que ven aquí es 60%, ok, es tiempo de irnos a otra tienda, bye, bye, K-Space ya vamos a ver a la tienda de Express, siempre sabe haber buenas especiales aquí así que vamos a entrar bye ve que bonito, estos me gustan, $75 dólares para separar sus zapatos, ve, están bonitos con todo este vestido, está molesta, bonito si el vestido cuesta 60 dólares y está el 20% los zapatos miren un short ya para el otoño 34 dólares ya está en rebaja porque está en rojo la nota vean este vestido si está el 20 y el 40 por ciento tiene está precioso el precio de este vestido es de 74 dólares y es un circo pero tiene una partida que es súper quieta y es como de seda que unir en los zapatos están en este par de zapatos está en 8 68 dólares y es expresa súper cute en este vestido está bien es un short como un johnson y tiene que un como se como hombreras y cuesta 78 dólares está aquí y está en los buenos blancos y en azul también está está muy bonito miren todo esto es express esta blusita 65 dólares me encanta por esto y el zoom ya de otoño marcado qué bonito miren esta qué bonita está está en los top a 70 por ciento de descuento y cada una cuesta 50 dólares qué bonita está verdad preciosa esto es top chiquitito ok nos vamos de esta tienda ya fresco estamos en la en la tienda de ver a brief riley vean los que está bien bonita en todo está bien bonito y también está todo el 50 y el 30 por ciento 17 dólares bien de 7 dólares y están así de esa manera de esa forma este que estoy aquí con mi teléfono estos están 60 por ciento está precioso piden si los lentes están no tienen el precio bueno están en 30 dólares aquí va miren para que no pierdan el permite 30 están a 14 dólares son los lentes me encanta que nos den este tipo de precios así nos pasamos a lo que cuesta miren las chanclas estas tienen un costo de 25 dólares con el 50 por ciento de descuento veamos nuestro precio a 12 dólares se cuesta 50 y dónde está por aquí 50 bueno 50 50 12 dólares para la gente que quiere viajar y echar sus cosas aquí cuando uno va al baño pues ya ven que se echa aquí su shampoo todo eso está está bien bonita y tiene un precio de 75 dólares está súper y hay diferente color miren está muy bonito y hay bufandas y como les digo 50 y 30 por ciento de descuento preciosas y también hay en cobijitas de por si quiere viajar pues entonces usted echa en la cobijita y está en 60 dólares y pues la 50 por ciento está como en 30 dólares preciosas y están súper suavecitas me hay que bonitas y también hay batas miren qué variedad una variedad tremenda miren como éstas salen como en 25 dólares y éstas salen como en 30 porque está el 70 por ciento miren esta esta viene saliendo a una gana tiene el precio por ahora pero si salen súper súper baratos amigas súper súper baratos y es que se vienen a la mitad de igual a la tienda donde se cree o limpieza entonces ahí van a encontrar esas especiales esa mochila está súper bien bonita y acá también entonces el 70 por ciento véngase a las especiales aquí aparte más de eso las maletas también están el 50 por ciento aquí en esta tienda esta es muy popular entre todos aquí en eeuu para mí y está a mitad de precio también miren por ejemplo una mochila de estas cuesta 378 estas para llevar más como los trajes o vestidos de gala vestidos de novia algo así vean estas preciosas 200 dólares a mitad de precio precios ok esto ha sido por todo por hoy aquí en esta hermosa tienda este espero que les haya gustado vamos a ver más sobre los aldes y esto verá prasley por si les encanta la marca y bueno acá hay más pero ya creo que es todo lo que les puedo enseñar vámonos de aquí de esta tienda mira para el genio tenso miren para los cannes de incer también tienen un costo de 15 dólares y está el 50 por ciento también son 7 dólares uno de estos y así se marca de goja se llama de esta tienda y pues la van a encontrar aquí en los aldes houston también en la parte en otras tiendas fuera pero aquí me encanta porque todo el 70 por ciento de descuento 70 por ciento de descuento también miren también tienen sombrillas super 45 dólares el 50 por ciento que vamos de esta tienda y seguimos con más de los aldes youtube si quieren venir digo vengan a este aldes que está aquí porque ven no hay tanta gente está poquita entonces puedes caminar libremente te recomiendo si quieres ya estás vacunada pues no puedes usar la mascarilla si tú quieres porque está al aire libre pero si no estás vacunado te recomienden que se ponga tu cubrebocas por lo normal aquí en texas ya no usan eso ni tampoco hay líneas no sé si en la tienda de disneyland vayan a encontrar líneas todo depende de la tienda pero al parecer creo que lo que antes vamos a otra tienda que está la tienda de converse tienda de tenis entonces vamos ahorita la tienda como si está el 40 por ciento a ver los tenis vengan se vamos a ver cómo pueden ver está solito y eso me encanta de estos aules barato buena mercancía y está solito vamos a ver qué encontramos en la tienda de converse un montón de cosas amigas que la gente las camisetas dos por veinticinco las camisetas dos por veinticinco a esos dos por veinticinco miren ahí están los samples de cada camiseta y preciosas en cuanto a los tenis ven está precioso verdad miren este 64 dólares completos esto no hay por cincuenta por ciento no lo hay así tal cual los ven ustedes así está setenta y cuatro cincuenta y cuatro sesenta y cuatro estos están en treinta y cuatro dólares miren todo este estilo no en la de cincuenta y cinco cincuenta y cinco todos estos converse están en especial pero ya cincuenta y cinco dólares de estos estos se andan usando muchísimo en color blanco déjenles muestro a ver si encuentro un blanco miren cincuenta dólares estos y bueno aquí encuentran esta también está el cuarenta por ciento aparte de los que ya se están usando vean les muestro cute están preciosos estos se están usando muchísimo muchísimo aquí entonces está ochenta y nueve dólares regular si están caros descuento esta es la forma miren nomás que ahorita pues encuentro estos neones vean para que los vean estos se andan usando muchísimo miren como pueden ver tienen una bolsita de aquí y así no más que en blancos usualmente en blanco los usan están aquí y cuestan ochenta y nueve dólares miren estos están en cuarenta y cuatro dólares se lucen así y vean estos ya con diseño que crece una edición ilimitada yo creo que colaboración y también están así van a encontrar de varios 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 modelos preciosos miren estas cincuenta dólares con diseño converse y estos tenis son de hombres 64 dólares miren aquí están los de 60 dólares pero en negro en color café 69 dólares estos más son en 70 estos no tienen precio pero son 60 60 60 60 en color verde 70 en morado 74 en amarillo en 64 en blanco 50 ya de diseño 64 estos 44 dólares y vean este modelo en 100 dólares 100 dólares y este otro en 80 guau vamos a darle la vuelta para acá y estos creo que son los de mujeres están en 70 y están en color nude vean este este también está en 70 dólares aquí en los aules houston y estos converse también que digo se andan usando muchísimo en 70 están en verde negro y también están en cómo se dice como de diseño este también está en 70 7 59 dólares este verde no lo había visto antes yo creo que debe ser como diseño está en 54 y ya los clásicos que siempre hemos visto está este que está súper precioso en 50 dólares 50 dólares me encanta miren acá y bueno así las cosas miren este qué bonito 70 74 están buenísimas las ofertas 55 54 de estos son varía el precio pero ven todos los modelos no sé por qué no sé por qué me encantan Diez no sé por qué pero me encanta amigo miren a este está este bien patriota y este cuesta 34 dólares porque los desean comprar y también este 34 dólares y están en colores 34 dólares miren este 39 dólares vean el modelo super bonito obviamente hay ya de dice yo con diseño, hay de todo tipo, miren, estos están preciosos y tienen un costo de $54 dólares, el precio ahí está, ok, miren, un zapato si uno no, este cuesta $70 dólares, vean este diseño que bonito también, wow, super cute, y acá está el otro $59 dólares, y así van a encontrar una variedad de zapatos, miren, super bonito, $80 dólares, super cute, y así los quieres en rojos, cute, $49 dólares, en rosa $34 dólares, super bonito, en $39 dólares, super cute, este está precioso, de McDonald's, super cute, $34 dólares, ok, amigos, ya les enseñé un poquito de la tienda de commerce, aquí en los aulas Houston, espero les haya gustado, entonces, vamos a seguir las demás tiendas, no sé si acabé aquí el video de esto, o tal vez sigamos más, pero vean, la variedad para niños, $35, $44, y varía, desde que vámonos a otra tienda, parece esta gorrita, oh my God, parezco Michael Jackson, vente cómoda si vienes a los aules, porque hay que caminar mucho aquí, ok, acabamos de salir de la tienda de commerce, está bueno, los zapatos, se los recomiendo, y como les digo, no hay mucha gente, vean, muy poca gente veniendo, ok, vamos a la tienda de Disneyland, que fue a lo que venimos, varía las tiendas, les digo si entran con mascarilla o no, aquí van a entrar con o sin, le va a depender la tienda, por ejemplo, aquí estas si te piden, ah, como sé que entres con mascarita y hagas línea, entonces todo depende de las tiendas en otras, no, ven, pero en estas si, y ahí está el clima que ustedes tienen que estar pendiente de ellos, todas las tiendas varían para entrar con mascarilla o sin mascarilla, hoy en día no te las piden, pero si te las piden, pues tienes que hacer línea y ponerte la mascarita, así es de que, bueno, vente preparada con una mascarilla o de plano, pues así. Oh my god, después de tanto, vean que malas noticias, la tienda de Disney ha cerrado completamente, miren, ya cerraron desafortunadamente la tienda de los aules, ya no está Disney, se ha terminado, esta era la localación donde estenían, donde yo a veces entraba, y este es Disney, está cerrado, desafortunadamente ya no voy a hacerles el video de Disney, pues porque está cerrado, pero haré algunos otros videos de estas tiendas, así de que, lo lamento. Ok, desafortunadamente esta era la tienda de los aules Disney, ya no está, ya está cerrado, porque dijeron que iban a cerrar todas las tiendas de Disney, así de que si vienes a los aules de Tire de Texas City, ya no vas a encontrar la tienda de Disneyland, ni modo, pues ya que, pero haré otros videos de otra tienda, si quieres que te muestren, pues entonces quédate aquí en el video para que los veas. Ok, ahora vamos a la tienda de Coach, a ver las ofertas, a ver que tan buenas están, vengate, vamos. Coach. Oh, 50% está también aquí, 50%, oh, qué cute. Oh, my God. Hi. 50% aquí, miren, esas qué bonitas, ¿verdad? Miren, sí, una chiquitita, una grande. Miren, miren, miren los zapatitos, están preciosos, miren, está bonita, 40%, la camiseta está bien bonita. Oh, sí, miren, qué bonita bolsa está, qué bonita, y está en 428, Coach, 60% descuento. Esta, qué preciosa, también está ahí, tiene la adentro rojo, y tiene un costo de 425. Miren qué bonitas están, preciosas. Ve esta, súper bonita, y tienen el 60%, como les digo, descuento, esta tiene un costo de 498. Wow, hermosa, preciosa. Vean estas otras, my God, qué bonitas están. Miren, esta tiene un costo de 350, más el descuento del 60%. Wow, 50%. Vean, está linda. Está esta negra, súper bonita. La que se tiene de cadenita, el precio no lo tiene aquí, ahora, pero está súper linda. Aquí los zapatos están al 30% y el 50%. Creo que estos están un 30%, estos un 50%, y vean qué bonitas están. 30%. Y un costo de 178, estos. Estos, más el 60%. Háganle más o menos la cuenta. Estas chanclas de Koch están al 30%. Miren. 30% de descuento. Y están estas blancas que están al 60%. Están divinas. Miren. Está súper bonito el costo de esta. Cuesta. Eh, 178. Más el 60% de descuento. Y está en negro y rojo. Cute. Miren, acá está también en este modelo, 60%. Y en este ahora, para el otoño, está divina. Es una mula. Y tiene un costo de 198 dólares. Preciosa. 60% de descuento. Cute. Y como ven, la tienda está sola, sola. Y ustedes véngase a la etiqueta roja, como le dicen. Por ejemplo, estos están al 65% de descuento. Esta bolsita tiene un costo. Déjenme ver el costo de esta bolsita. Saben tenerlo adentro, pero no la tienen aquí. Pero vean, esta. 324 más 65% de descuento. Súper cute. Miren, tienen esta chiquitita. Es que el precio, ¿saben qué? Se los esconden a veces. Es lo que no me gusta de coche. Se los esconden, entonces no puedes verlo como que rápido si estás grabando. Este está al 65% de descuento. Igual, en la etiqueta roja. Y tiene un costo. No, no tiene el costo. Oh, creo que ahorita se lo voy a buscar y se los mostraré. 65%. Esta sí también está al 65% y está en 378. Miren. Qué moneda. Preciosa. Y está en la etiqueta roja del 65%. Miren esta preciosidad. Esta tiene un costo de 326 más el 65% de descuento. Hágale la cuenta. Esta tiene 424 menos el 65% de descuento. Disculpen si les digo más o menos porque como hay gente a veces aquí cerca de mí no puedo hablar. Vean esta mochila o esta camburera que preciosa. En azul. Esta azul está divina. Miren, oigan. Aquí pueden usar el teléfono. Pueden chequear los precios para ver cuántos salen. Entonces, como esta que acaba de checar mi hija. Tiene un costo de 100 más el 60% de descuento. Entonces, ahí usted aquí la dejan usar su teléfono para que vean el precio. Miren qué bonitas están. Miren. Divina. Miren. Esas bolsitas que se andan usando muchísimo están en 100 dólares. Esta no tiene descuento porque está en 100. Miren. La joyería está al 60% de descuento. Yo aquí me llevé varias de aquí. Tengo varias. Miren qué bonitas están. Una pulsera de estas cuesta 148 dólares. Pero está al 60%. Súper quieto. Bonita. Miren los relojes. Qué bonitos están. Y las bufandas también. Súper bonitas. Miren. 60% de descuento. Que está preciosa. 60% en todas estas bolsitas que están aquí. Miren. Súper bonita. 60%. 60%. 60%. 60%. 60%. 60%. Preciosa. Miren. Esta de Summer. Súper cute. Miren. Las chanclas en 20 dólares. A 20 dólares las chanclitas. Qué bonitas. Solo 20 dólares. No tienen descuento. Solo a 20. Y en rosa y en amarillo. Miren. 72 dólares. Serán los que costaban aquí. Me dicen que si ya tiene la etiqueta puesta. Es que ya está bajada como la que les enseñé ahorita. Por ejemplo. Esta ya tiene el precio bajado. 72 dólares. Ok amigos. Ya ha sido todo por hoy en la tienda de Coach. Ya nos vamos. Ya le mire el especial. Entonces nos vemos en otras tiendas. Adiós. Vámonos. Bye. Tienda de Coach. Bye. Miren qué bonita bolsa es esa. Está al 40%. ¿Eda? 200. Yay. Ok. Ahora le toca Skechers. Para que vean las especiales de Skechers. Yay. Skechers. Vamos a ver la comparación de Skechers y Converse. Déjenme decirle que es un poco más caro Skechers. Que Converse. Converse se me hace más barato. Vean cómo era estos tenis. 74 dólares. 74 de estos. 75. 60 dólares. Pero están preciosos. 60. 60. Estos parecen de Stevie Made. Y cuestan 40 dólares. Y estos también. Vamos a mirar. Los de los hombres. Miren estos 70 dólares. 84 dólares. Estos waterproof. 80 dólares. Y estos son de hombre. 70 dólares. 79.99. Y es aquí de nuevo. En los salos de Houston. Vean. 80 dólares. Estos 80 dólares. 80. 84. 79. Estos son de mayor calidad. Digo yo. Son de Skechers. Los Converse también. Pero son como más de vestir. Este es más como de trabajo también. Y también de vestir. Pero. El precio varía. 90. Skechers. 90 dólares. En. 60 dólares. Creo que Skechers es un poco más caro que Converse. Porque todo el precio varía. Miren. 80 dólares. 80. Pero la mayoría son para hombre. También hay para mujer y niños. Miren estos. Ahora para el verano. 60 dólares. Miren. Estos hay para. Para la casa. 65 dólares. 65. Están un poquito caritos. Se me hace a mí. Este. Vamos a ver los. Ten Skechers para mujeres. Comparando precios con los de Converse. En los aules de Houston. La calidad. Este es mira un poquito más. Casi igual diría yo. Miren. Para mujeres. La calidad se mira casi igual a la de Converse. Pero Skechers cuesta 80 dólares. Este. Como ven. Está un poquito. Un poquito más caro que Converse. Y como les digo. Este es como más para el uso diario. Diurno. Y los de Converse son como más de lujito. Miren este. Qué bonito modelo. 80 dólares. Miren este. Qué hermoso. También. 64. Y yo ya he traído aquí. Y les digo que son duraderos. Sí duran. 64 dólares. Miren los que traigo yo. Estos son de Adidas. Pero casi son igual a los de Skechers. Y estos me costaron. 100 dólares. Creo que me vendría a comprar unos de Skechers. Porque creo que sí son duraderos. Miren esta otra calidad. 80 dólares. Para Summer. 62 dólares. 74. Ok. Hemos visto ya de todos en la tienda de Skechers. Y creo que pueden escoger la variedad. Creo que la tienda aquí en sí. Tiene los mismos precios. Que en cualquier otra tienda de Aldex. No miro mucho la diferencia. O que baje de precio. Creo que es el mismo. A comparación de Converse. Si tiene bajos los precios. Miren. Como este 80. Y si va a la tienda normal. Fuera de los Aules. Cuesta lo mismo. O sea. Si va a venir a los Aules. No venga a la tienda de Skechers. Porque cuesta igual que la tienda normal. Fuera de los Aules. Ok. Nos vamos de esta tienda. Y nos vemos. En la siguiente. Ok. Hemos salido de la tienda de Skechers. Y amigos de verdad. Aquí tienen que utilizar una mascarilla para entrar. Se me hicieron un poco caros. A comparación. Si ustedes van a un Skechers. Fuera de los Aules de Houston. Puedes comprar una tienda de Skechers. Uno y la otra a mitad de precio. Y aquí no. Se lo pagan a precio regular. O sea que. Un poquito más caro. Un poquito más. Un poquito más. Por la pena. Un poquito más. El año... Gracias por ver el video.